El comandante del batallón Palacé reiteró la importancia de definir la situación militar a quienes aún no lo han hecho para que se acerquen a esta unidad militar en la ciudad de Buga. La Policía Nacional tiene en marcha la construcción y diseño de la gestión del cambio, implementado mediante el proceso de modernización y transformación institucional, que pretende consolidar un cuerpo de policía humano, íntegro, innovador y cercano al ciudadano. Nosotros actualmente a través de la Dirección Nacional de Escuelas y la Dirección de Incorporación tenemos tres convocatorias que durante todo el año se pueden dar apertura y vigencia. Actualmente contamos con una convocatoria para servicio militar, la cual está enfocada en aquellos jóvenes que aún no han definido su situación militar, que son mayores de 18 años y menor de 24 años, pero la invitación es a que definan su situación militar y proyecten su futuro de vida con nosotros la Policía Nacional. No solamente esta convocatoria está dirigida a aquellos jóvenes bachilleres para prestar servicio militar, sino a usted joven que no ha terminado sus estudios o por cualquier situación personal no ha podido culminar de estudiar, diríjase hacia nuestras instalaciones, con gusto lo guiaremos para que también defina su situación militar y así mismo pueda finalizar con sus estudios según la posibilidad de la ubicación donde llegue a quedar. Para los que no son bachilleres, pues prestarían 18 meses de servicio, de los cuales son tres de instrucción en las escuelas de formación a nivel nacional y así mismo serán distribuidos a nivel nacional. La importancia cual es poder mantener y poder lograr aumentar el pie de fuerza de nuestra Policía Nacional, pudiendo, digamos así, llegar a todos y cada uno de los lugares de Colombia y así mismo poder atender las necesidades, no solo en el servicio militar, sino aquellos jóvenes que quieran hacer proyecto de vida, pues qué más que invitarlos a que vengan hacia nuestra institución, definan su futuro y sean parte de este compromiso, ya sea en el grado de patrulleros o en el grado de oficiales. ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, para el servicio militar, como ya lo decía, aquellos que no son bachilleres, traer su último documento, el documento donde certifique el último año cursado, fotocopia de la cédula del joven, fotocopia de la cédula del padre, madre o quien viva y sea su responsable legal. Una fotocopia del registro civil no necesariamente tiene que ser actualizado, eso que dicen que tres meses no, una fotocopia del registro civil que tenga a la mano y a los servicios militares es un proceso totalmente gratuito, los jóvenes no van a tener que pagar por ninguna valoración y pues obviamente así mismo para los bachilleros, los bachilleros tienen que traer fotocopia, diploma y acta de grado y fotocopia de la cédula de los padres, fotocopia de la cédula del aspirante y una fotocopia del registro civil. Para las convocatorias de aquellos jóvenes que quieran pertenecer con nosotros la Policía Nacional en el grado de patrulleros, tienen que estar muy atentos y alertas a la página de la policía y a nuestros fanpages que tenemos en Facebook, Twitter, Instagram. Próximamente estaremos publicando la fecha de preinscripción para patrulleros, posiblemente se va a aperturar esta convocatoria en septiembre y les hago una invitación a aquellos jóvenes que son profesionales, que ostentan una carrera profesional, a que hagan parte de nuestro compromiso en el grado de profesional oficial. Tienen un proceso de formación durante un año en la Escuela de Caete de Policía General Santander en la ciudad de Bogotá y así mismo a aquellos jóvenes entre 16 y 28 años que quieran pertenecer a la convocatoria de bachilleros oficial, tenemos la preinscripción abierta a través de la página de la policía www.policía.gov.co, slash incorporación, preinscríbete, jóvenes que van a pertenecer y a durar tres años en formación saldrían ostentando el título de oficiales y como ya lo decía, la idea y lo que queremos nosotros como institución es poder aumentar el personal de la Policía Nacional para poder llegar y atender sus necesidades. No crean que no es obligatorio definir la situación militar, la podemos definir ya sea prestando el servicio militar o ya acercándonos directamente para poder ya sea comprarla o obtenerla por los diversos beneficios que ha dado el Estado. El no presentarse acarrear a multas, entonces la invitación a los jóvenes que se acerquen, el hecho de que se acerquen y nos pregunten es que los vamos a meter de una vez a la fuerza o no, simplemente los orientamos, los guiamos para que no se vean acarreados en multas. Les recuerdo que por cada año cumplido los 18 que no se presenten a definir su situación militar, se van a ver inmersos en multas de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea estamos hablando aproximadamente de 1.600.000 por cada año, entonces imaginen un joven que tenga 23 años cuánto le está viendo solo en multas, a él le pueden decir su libreta vale 100.000 pesos, pero cuánto tiene que pagar de multas por no ir a preguntar cómo definir su situación militar. Entonces yo los invito a que vengan aquí a nuestra Policía Nacional, definan su situación militar y proyectense a futuro con nuestra institución. ¡Gracias!